Hola que tal, yo soy SparkGameplay98 y hoy vamos con la Qualifying Round del evento de Silverstone Antes que nada empezamos siempre mostrando los pilotos que vamos a usar, en este caso Raikkonen y Grosiam Que se ha subido hoy a nivel 9 Y luego la mecánica, que no ha cambiado mucho, seguimos con las cartas comunes que son las que se mejoran Más rápidamente y más o menos tengo un equilibrio, sin buscar demasiada potencia, ni demasiado grip, ni demasiado aéreo Ni una parada en boxeo es muy rápida, he buscado un equilibrio Se podría buscar para adaptar a algo más concreto, por ejemplo, podría si quiero hacer ajuste llegar a 80 de potencia más o menos Pues sí, pero perdería en otros apartados y he preferido buscar un equilibrio Si quisiesen ser más precisos, hombre, pues si tiene estas características el circuito, pues lo cambio y le pongo más potencia Porque es un circuito donde son muchas rectas y si es más revirado le pongo más grip Se podría hacer, pero para una Qualifying Round creo que no es necesario Bueno, seguiremos compitiendo en la misma categoría No estamos en una liga tan superior para competir en Contender Ni en Challenger estamos bien, estamos consiguiendo un Top 50 hace dos semanas Top 40 creo que fue Y bueno, poco a poco vamos subiendo en esta categoría Y seguiremos en ella en los próximos eventos ¿Vale? La primera carrera va a ser como siempre Silverstone Como siempre porque es la carrera de casas Siempre la Qualifying Round Se empieza y se termina con la carrera que patrocina el evento No patrocina, que toca en el evento Que es la más popular de ese evento Y en este caso, al ser este fin de semana el gran premio de Silverstone Pues toca el circuito de Silverstone al 100% en lluvia Así que toca a cambio Toca a cambio porque Grosjean es un piloto que sufre en lluvia Ese es el único cambio que hacemos normalmente Que es poner a pilotos muy buenos en lluvia Cuando hay gran porcentaje de lluvia En este caso Seguimos usando a Stroll Me ha gustado como lo ha hecho en los últimos eventos Por encima de Albon lo sigo usando Está ahí, ahí Y luego tengo a Hamilton Que a pesar de que está en el nivel 2 Es la carta mejor del juego en lluvia Y lo seguiré usando Y ojalá me salga Porque ya tengo los billetes ahí preparados Como ven en la esquina derecha superior Para cuando salga en la tienda Hamilton Mejorarlo al nivel 3 Que serían pues 50 billetes Luego 60 y luego 70 Porque necesito 3 cartas para mejorarlo al nivel 3 Bueno Vamos con la primera carrera Y al ser Silveston Un circuito de 7 vueltas No de 8 Este circuito tiene una vuelta menos Y ser Una carrera que va a ser 100% en lluvia Es decir que va a ser sobre mojado Lo más recomendable es intentar hacer Cuantas menos paradas mejor Por tanto el objetivo es hacer una Con el F1 Manager 2019 Cuando hago las 3 carreras diarias Que puedo hacer de 2019 En serie 12 Que me sale mucho en lluvia Está siendo bastante cómodo Y bastante práctico Ir a una Porque Tienen bastante cuidado de neumático Grosian y Pérez De la temporada 2019 Sin embargo Este 2020 Estrolis y Hamilton No están a un nivel tan alto Como lo están Pérez y Grosian Por lo tanto tengo más dudas De que se pueda hacer esa estrategia Si te pones de 2 a 4 vueltas El neumático de lluvia Lo puedes hacer sin problema Si te pones ya de 2 a 3 vueltas Entonces tienes que variar la estrategia Y tienes que ir a 2 Porque una No sería Recomendable Primero porque no te da el neumático Y segundo porque Una vuelta en este circuito Ahorrando Más que no vas a llegar con el neumático Con lo revirado que es Es un problema Bueno Aquí tenemos el caso Tenemos a Stroll 2.4 Y Hamilton 2.3 Por tanto Lo que vamos a hacer es Con Hamilton Vamos a intentar ir A 2 paradas Y con Stroll Vamos a ir a 1 Bueno el rival usa bots Usa de todo No los recomiendo Qualifying round Objetivo es clasificarse No te dan más premios Por quedar más arriba O más abajo Lo único que hay que hacer Es conseguir Los suficientes puntos Para clasificarte Da igual perder Ganar En este caso Da exactamente igual Y usar bots Para que No Si tienes Si fallas Por alguna casualidad fallas Que es raro Que la gente falle En esta Qualifying round Tienes un jueves Tienes el viernes Tienes tres oportunidades Es muy raro No clasificarte En esta categoría En este Paso previo Luego el sábado Ya es más complicado Y ahí si lo entiendo Sobre todo Si vas muy justo Para clasificarte En la final round Y ya en la final round Si es obvio Que hay que usar todo Porque es cuando Se dan los previos Y cuando te juegas Te juegas cosas importantes Porque las cartas épicas Cuesta mucho Conseguirlas Y quedar más arriba En esa clasificación De final round Es conseguir más cartas épicas Que salvo Comprarlas en tienda Te sale a veces En legendario Cofre legendario O cosas así Y si no En eventos Son las tres únicas opciones De conseguir cartas épicas Por lo que Son bastante importantes Los cofres Del domingo En los eventos Además de que Te dan bot Y te dan cosas Interesantes Bueno Vuelta tres Hamilton Está clara su estrategia Va a ir a dos Tiene mucho tráfico Así que Lo que vamos a hacer Es ahorrar un poquito Aquí Luego la segunda parte De esta vuelta Así apretamos Para pegarnos Al racing point Y salir lo más adelante Posible Tras la parada En cuanto a stroll Stroll tiene que ahorrar Va a ir a una Así que No hay que tener Mucha prisa El objetivo De stroll Es Que siga ahorrando Un poquito Y así En esta última vuelta Veo que tiene suficiente Neumático Que pare Antes de parar A atacar Para degradar El neumático Al máximo Porque lo vamos a Dejar de utilizar En esta vuelta Vale A ver si Hamilton Que va a tirar Durante estas dos vueltas Pasa Pasa sin problema Y stroll Pues está ahí Y como está tan pegado Y Hamilton No ha adelantado Pues no le estoy pidiendo Que Que stroll Tire Vale Se está escapando Un poco Hamilton Tiene un poco De pista libre Le pido Que tire Y que se acerque Y así Pierde el menos Tiempo posible Vale Hamilton Va a hacer una vuelta más Y parará En esta vuelta Y en cuanto a stroll Es el que tengo que gestionar Un poquito más En estas tres vueltas Porque tiene de dos A cuatro vueltas Así que no le da Para hacer tres vueltas Atacando Veremos en esta vuelta Primero un poquito De 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 ataque A ver Cuanto degrada Y cuanto tengo que ahorrar Más o menos En las siguientes vueltas No sé si Hamilton Que también tiene Tráfico por delante Saldrá delante de stroll Tengo mi duda Ahora mismo Y stroll Oh Paró justo el que estaba Pegado a Hamilton Y los que tenía Delante de stroll Pensé que alguno También pararía Pero no pararon Bueno Pues stroll Le voy a pedir Que frene un poco Porque degrada Más de lo esperado Para hacer tres vueltas Atacando Y viendo que tiene A Hamilton por delante Que si ahora si Está atacando un poco Pues le estoy dando Un poco de margen A Hamilton Para que no se estorben Entre ellos Y ahora volveré A atacar con stroll Una vez haya espacio Y una vez vea Que ya le da El neumático Para llegar hasta el final Suelen parar Muchos en la última vuelta En este juego De hecho veis ahí Que hay alguno Parando todavía Así que A veces es bueno Ahorrarse un poco De gasolina Para el final Porque te puede salir Que en la séptima vuelta Antes de empezar La séptima vuelta Pare la gente Que tienes por delante Y entonces tú Si has ahorrado Gasolina y neumático Puedes atacar Durante esa vuelta Y es una manera De conseguir Algún punto más Bueno Hamilton Está el 11 Stroll Está el 14 No es que sean Grandes puestos La verdad Y aprovechen Intentan aquí Tener un poco De gasolina Y apretar Porque hay gente De la CPU Que se suele Quedar sin neumático O va muy lento En ese último sector Y a veces Se puede ganar Algún que otro puesto Vale Al final Conseguimos 25 puntos La verdad Que Si tiene 5200 No entiendo Por qué salió Con tanta diferencia En comparación A nosotros Pero bueno En lo que hay Hay que Saber Que a veces Ocurren estas cosas Y lo que tenemos Es que minimizar Daño Para conseguir Al final Una buena media Y una buena Clasificación Bueno Ahora toca Mónaco Dos extremos Totalmente distintos Ahora mismo Estamos bastante mal Pero Esto es una carrera Nada más Aislada Y espero Que no sea Que no continúen Las próximas carreras Empezando Por hacer Una buena Clasificación En Mónaco Que es vital Para conseguir Unos grandes Puestos Y una gran Posición En Mónaco Vale Volvemos a cambiar Volvemos a poner A nuestros pilotos Oficiales Que son Raikkonen Y Groshan Y quiero ver Un momento A Pérez Porque Pérez Tiene una gran Consistencia Mira Me la voy a jugar Vamos a probar Con esto Y por qué Siempre he dicho Siempre me habrán Escuchado Si han visto Algún que otro Vídeo de mi canal Que Pérez No es un piloto Bueno Pero Como vieron Ahí Tiene 35 puntos Más de consistencia Que Que Groshan Entonces La idea es Que al ser tan Consistente Suele hacer Buenas clasificaciones Y si un piloto Que no es bueno En carrera Consigue una buena Clasificación Hombre En algún circuito Pierde Sin embargo En Mónaco Donde no se puede Adelantar O es muy difícil Adelantar Si ese piloto Hace una buena Clasificación Espero que lo haga Será más fácil Defenderse En comparación A otros circuitos Vale Pérez Acaba de conseguir Un quinto puesto Mientras que Groshan Del rival Que puede que está Al nivel 9 Como nosotros Sale el 19 Por tanto Este es el único Circuito Donde yo Usaría Y voy a usar El sábado Viendo Como Como ha hecho La clasificación Hoy Voy a usar A Pérez Y les recomiendo Que lo hagan Por eso Porque sale Jalante Y si No va a coger A Raikkonen Lo más normal Rikenen Del rival Porque Es que No tiene No tiene Ritmo suficiente Para conseguirlo En este juego Le cuesta mucho Sin embargo Al estar arriba Se puede defender Al ser un circuito Tan revirado Dudo yo mucho Que le cueste Defenderse No tiene adelantamiento Si Si te sale De atrás Tiene consistencia Pero si tiene Una mala clasificación Vas a sufrir De lo lindo No es Exagerado Lo que puede sufrir Con este Piloto Porque De los que están En serie 6 Serie 7 O serie 5 Puede que sea El que peor Adelante de todos La verdad Que tiene unas Características Malas La verdad A mi me gusta Pérez En la realidad Pero En este Temporada 2020 No En comparación A la 2019 Que era uno De los pilotos Más usados Ha cambiado Bastante La cosa El año pasado Pérez Podría ser El Raikkonen De este año Más o menos Y siempre Era bastante Usado Cuando ya Se conseguía Cartas Especiales Sin embargo Este año No Y hay que Asumirlo Y hay que Buscar el piloto Que más rinda No Tu favorito O el que Más te guste En la realidad Porque Al fin y en cuenta Aquí lo que Quieres conseguir Es más puntos Vale Pérez No está sufriendo Por ahora Va a un buen ritmo Y Raikkonen Depende de Pérez Porque queremos Hacer parar Los dos En la misma vuelta Así que bueno Tendrá que Tener paciencia Y Y esperar Vale Hemos ahorrado Bastante En el primer Sting Para conseguir La gasolina Suficiente Para atacar En esta última vuelta Y acercarnos Al rival De hecho El rival No ha ahorrado Tanto Tiene casi Un 0% Y Pérez Se puede acercar Si tenemos Unas características Buenas de parada En comparación Al rival Que lo dudo Mucho Le podríamos Hacer ahí Un adelantamiento En boxe Pero No creo que ocurra De hecho El rival Es el que adelantó A un Mercedes Bueno No pasa nada Seguimos Bien Raikkonen Adelantó Ahí a uno Cuarto y quinto Y bueno Ahora toca otra vez Al ser 4 y 4 Mantenernos un poquito E intentar atacar Al final Cuando lleguen Los doblados Que no se van a dejar Adelantar Intentar Coger la posición Del Mercedes Y poco más De resto Pues cuarto y quinto Nada mal Dependíamos mucho De la clasificación No hicimos una buena clasificación Y ahora Esperar nuestro momento Si quisiésemos Adelantar El único punto Es La primera curva Si está pegado Al de delante Lo que tienes que hacer Es atacar en ese momento Y poner la máxima gasolina Y viendo que Hay diferencia Con lo que tenemos Detrás Lo vamos a intentar Vamos a intentar Que no se nos escapen En este último sector Y nos vamos a pegar Sabemos que Pérez Como he dicho Tiene unas características Muy malas Para adelantar Pero viendo Como va el Red Bull De lento Que está haciendo Perder al Mercedes Lo vamos a intentar Vamos a ver Por fuera No No se tira Vale Hay que ahorrar Porque llevamos Por un 50% De desgaste De neumático Y quedan Otras dos vueltas Y vemos que el Red Bull Pierde posición Con el Mercedes Eso quiere decir Que el Red Bull Va más lento Así que Lo intentaremos Otra vez En esta vuelta A ver que tal Nos queremos pegar Tengo que gastar Neumático Aquí Porque me quiero pegar Y quiero intentarlo En esta última En este último paso Por meta Antes de ver La bandera De cuadro A ver Lo consigue Un punto más Y Raikkonen Que ya tienen Suficiente neumático Para atacar Porque estaba Detrás nuestro Uy Espérate Que Pérez Lo intenta aquí Uy Muy bien Pérez No esperaba yo Esto de Pérez Pero bueno Perfecto Y ahora Lo que se ha quedado Es casi sin neumático Así que hay que Horrar un poco Y aguantar Aguantar Este último sector La verdad Que no esperaba yo Que adelantase ahí Pero perfecto Llega muy justito Hemos querido Hemos querido ser Un poco agresivos Y hemos conseguido Mira Y Raikkonen Adelantó también Perfecto Segundo y tercer puesto Nada mal Seguramente El juego ha intentado Equilibrar la primera carrera Saliendo tan atrás En comparación A un rival Equilibrado A nosotros Y bueno Pues 45 puntos Nada mal Y hace una media A un promedio Que Que ya se asemeja Más a lo habitual De estas últimas Y fin round Que han sido Pues Una media De unos 33 34 puntos Por carrera Podría ser Una buena media Equilibrando Carreras malas Y carreras buenas En un término Sí Termino medio Podría ser 34 puntos Perfectamente Vale Tenemos ya 70 Y ahora toca Brasil 50% No voy a poner Siempre he dicho Que yo pongo Pilotos Bueno en lluvia Aunque en esta Esta vez En Silvestre No nos fue tan bien Los pongo Por encima De un 50% Si hay un 50% Exacto Tengo pilotos Con mejores Medias Como Grosjean Y Raikkonen Sobre todo Raikkonen Que ya se defiende Mejor En lluvia Grosjean Sufre más Y su característica Principal Su característica Principal Que es la que Más destaca Es Su cuidado De neumático Pero bueno Se puede defender En lluvia De hecho Hace una buena Clasificación Ah no Tengo a Pérez Y no me había acordado Que tenía a Pérez Y no lo cambié Pero bueno Pérez Hace buenas Clasificaciones Sin embargo En esta carrera Creo que Sufrirá más Porque Claro Pérez Brasil Se puede adelantar La suerte Que tengo Es que Que está lloviendo Lloviendo Cuesta más Adelantar Entonces Claro Y Grosjean Del rival No es que sea Un gran piloto En lluvia Creo que Bueno Ya la adelantó Pero creo que Le puede Puede ser Competitivo Ahí Mientras tanto Raikkonen Del rival Que es de los dos pilotos Que tiene ahora mismo El rival Es el que Mejor va en lluvia Está bastante atrás Así que Podemos conseguir Bastantes puntos Pero Tiene que ser Pues De defensor De Controlar aquí La situación Que a Grosjean Le puede competir En lluvia Y Raikkonen Se tiene que escapar Pero para ello Primero tiene que ahorrar Un poco Vale Como tiene un poco De pista libre Quiero que tire un poco Raikkonen Y ahora le pido Que pare otra vez Mientras que Pérez Pues vale De 3 a 5 Hombre Si Pérez Puede conseguir hacer Mientras que Raikkonen Se va estirando Y hace 4 y 4 Pérez Conseguir hacer 3 y 5 5 y 3 Mejor dicho Hombre Pues sería clave Sería clave Porque tiene pista libre Conseguir hacer 5 vueltas Con este Con este neumático Luego puede hacer Que tenga Que no se tenga Ni que defender Que esa Sexta posición La pueda mantener Sin ningún problema Mientras tanto Raikkonen Está claro Que tiene que parar En esta vuelta Si no Iría muy justo Muy muy justo Y no merece la pena En cuanto al tiempo 46 segundos Para que deje de llover Pero claro Tan nublado Nublado Después Baja el porcentaje Muy lentamente De lluvia Creo que No es necesario Poner un neumático De seco En esta carrera Creo que Con este neumático Va a ser suficiente Siempre hay lluvia Si hubiese intermedio Y esas cosas Pues Igual habría que ponerlo Pero ahora No es necesario Vale Pero es que Tiene un buen desgaste Mejor del esperado Groshan Del rival Ha degradado más Pero eso es porque Está atacado más Que nosotros Groshan Tiene un mejor Cuidado neumático Que Pérez Y ya tiene un 15% Ya le dejo que tire Hasta el final Mientras que Kimmy Lo que quiero es Gestionar un poco El neumático Y que no se me escape El primero Para cuando ya tenga Neumático suficiente Para atacarle Que está a una distancia Considerablemente buena Para intentar Le luchar la posición Vale Pérez Se ha defendido Muy bien Esta sexta posición Y ya estamos A un 80% De De porcentaje En lluvia La gota Esta Digamos que hay Un 80% De Que la pista Está mojada En un 80% No se que pedía Raikkonen Pedía que podía ir Más rápido Pero si está atacando Bueno No lo se Vale Lo que tenemos Que mantenernos Con un 60% A ese porcentaje Que va bajando No es rentable Parar Y ahora Quería atacar Al rival Al rival No Al Red Bull En esta Última vuelta A ver si En esta Aquí Lo adelantamos Si, si Perfecto Y ahora hay que ahorrar Ahorrar, ahorrar, ahorrar Y estar atento Porque a veces Se me ha subido La gasolina Últimamente Y me he quedado Sin gasolina Alguna vez O hemos llegado Muy justo Más justito Pero Queda solo mitad Del circuito Yo creo que Si puede llegar Pero es que Está llegando Nuestra posición No, no Raikkonen Llega sin problema Y Se tiene que defender Aunque se quede Sin gasolina Se defiende Primera posición Para Raikkonen Y un Pérez Que me ha gustado Estas dos carreras No creo que lo deje Ya más Pero es eso Pérez Es muy consistente Hace buenas clasificaciones Y luego Si No tiene el mismo ritmo Pero haciendo Una buena estrategia Puede ser rentable De hecho Hombre Me ha gustado Como ha competido Pero Si comparado Las características Medias Grossian Al nivel 9 Le supera Comparado con Un Pérez A nivel 6 Aún así Lo tendré en cuenta Pues eso Para circuitos urbanos Me gusta usar A Pérez Y circuitos Pues Que sea difícil Adelantar Quizás Un Canadá Podría ser Una opción O incluso Italia Circuitos Así Vale 115 puntos La cosa va mejor Uy Quería mirar Primero la carrera Antes de cambiar Bahrein Bahrein Es hora de volver A Grossian Que fijaos Tiene más 29 En ataque Más 19 En defensa Le falla La consistencia Ese es el problema Que puede salir Bastanto atrás Pero lao Luego tiene Puede atacar Y defenderse Mejor Está claro Que Grossian Es mucho mejor Piloto Sin embargo Hemos tenido La suerte Que de ese 50% De probabilidad De lluvia Pues Llovió Y claro Pérez Se defiende Mucho mejor Que Grossian Y que Raikkonen En lluvia Y encima Hace una buena Clasificación Al tener esa buena Consistencia Y eso ha hecho Que Que Pérez Haya dado La talla En estas dos carreras Y yo que me alegro Mucho Porque así Muestro Alternativas Si no tienes O no te han salido Buenas cartas O muchas cartas De Raikkonen Y buscas Alternativas Pérez puede ser Una opción Para estas carreras Sobre todo Vuelvo a repetir En circuitos Urbanos O que cueste Mucho Adelantar En esos Pérez Es un buen Competidor Y yo lo tengo Muy en cuenta Ya la cosa De Brasil Ya no Me gusta Tanto A no ser Que te llueva Que entonces Si se defiende Bien Pérez No es mal Piloto En lluvia De hecho Es mejor Que Que más De la mitad De la parrilla Así que Puede ser Competitivo En esas Condiciones Muy bien Pues toca Otro Con unas banderas Parecidas A nosotros Se quedó En una Qualifying Round De las Tres Últimos Eventos Pero Más o menos Es parecido A nosotros Porque Claro Ese Qualifying Round Puede ser Que igual No jugó Por lo que sea El evento Y No le dio tiempo De hacer las Carreras O lo que sea Así que No se puede Uno Tener una idea De cómo puede ser El rival Al ver el evento Un mal evento Un buen evento Porque Pueden ser muchas Casuísticas Vale Rocío No hace Una buena Clasificación Y ahora Pues Hay dos Estrategias Aquí La primera Opción Es hacer Cuatro Dos Dos La de Antiguamente O sea Cuatro Duro Dos Blando Y dos Blando Segunda Opción Es hacer Tres Tres Dos Con Blando Siempre Que es la más Rápida Pero No puedes Adelantar Mucho Y una Tercera opción Que solo puede Serse Con Grosian Porque Con Raycon Es muy Complicado Es hacer Un Hamilton Sin atacar Es el que mejor Sale de los Cuatro Sorprendente Y se bajó La gasolina Sola De Raycon Vale Una Tercera Opción Es hacer Con Grosian Una Sola Parada Ya Al ser El El piloto Que Menos Degrada Al Neumático Puede Estirar Más Ese Duro E intentar Hacer Cinco Y Tres Que al Salir Tan Atrás Si Es una Opción Que creo Que Que va A ser La más Rentable Aunque Lo miraré Dependiendo De Cómo Vaya En En El Momento De Parar Si Tiene Tráfico Si No Tiene Tráfico Decido Si Voy A Hacer 4 2 2 O 5 3 Vale De Momento Está Degradando Bastante El Neumático Grosian Para Hacer 5 3 Va Bastante Justo Porque Puso Un 75% De De Degradación Cuando Pasó Y También Ah no Voy a parar Voy a parar Con Con Rhycon Porque La degradación Está siendo Bastante Bastante Alta Fijaos A un 50% Ya Grosian Es que Casi No le da Para Hacer Para Hacer 4 Vueltas Le va a Costar Cuando No No Hay Hay Mucha Degradación Está Habiendo Mucha Degradación Hamilton Está Llegando Junto Con 3 Vueltas Grosian Para Hacer 4 Le va A Costar La Vida No Sé Qué Está Pasando Aquí Pero Está Abriendo Mucha Degradación Y Hay Que Tenerlo Muy En Cuenta Porque Aquí Pone De 3 A 5 Vueltas Pero Es Que Yo Estoy Agarrando Y Llevo 3 Vueltas Y Y Que A Grosian Pues Nada Vamos A Hacer 4 2 2 Y Rayconen Pues Algo Parecido Vamos A Hacer 2 4 2 Que Es La Opción Más Viable Con Rayconen Porque Es Que Si No Sería Hacer Otra Parada Va Hacer 3 Vueltas Con Duro Y 3 Vueltas Con Duro Pero Es Que El Duro Es Tan Lento Que Hacer 6 Vueltas Con Duro Ya Y Que Degrade Todo Ese Neumático Y Hamilton Vuelve A Parar Creo Que Ya Lleva Dos Paradas Sorprendente Y Vamos Vamos Por La Vuelta 5 Tenemos Que Parar De Nuevo Esto Está Haciendo Mucho Desgaste Mucha Degradación Hay Así Que Hay Que Volver A Parar Y Ya Veo Que La Mejor Opción Es Poner Duro Es Que Si No Sería Poner Blando Y Tendríamos Que Hacer Dos Paradas Más Sería Ya Una Locura Ponemos Duro Y Que Llegamos Hasta El Final Y Ya Está Mientras Grocian Va A Hacer Otra Parada Más Aquí Ya Esta Es La La Sexta Vuelta Vuelve A Parar Pero La Degradación Ha Sido Ha Sido Muy Elevada De Hecho Voy A Poner Ahorro A Raikkonen Por Miedo A Que Se Vuelva A Quedar Sin Neumático Bueno Se Están Perjudicando Entre Ellos Ojalá Le Pudiese Decir A Raikkonen Que Dejase Pasar A Grocian Pero No Existe Y Grocian Le Cuesta Hacer Dos Vuelta Impresionante Dos Vuelta De Neumático Blando Y Se Quedó Al 0% Muy Muy Sorprendente Me Estoy Fijando Ahora Que Esto No Me Había Quedado Cuenta Puede Que La Temperatura Que Está 39 Grados El Ambiente No La Pista Que La Pista Puede Que Este Amar Está Influyendo En Esta Degradación Tan Alta Que Estamos Teniendo Que Si No No Me Lo Explico Yo Creo Que Puede Ser Eso Raikkonen Tiene Que Parar De Nuevo Y Nos Ponemos Por Delante A Pesar De Que Grocian Salía Muy De Atrás Porque Tan Elevada Pero Fijaos Un 38 Grados La Pista No Sé Yo No Soy Experto En Esto Pero Siempre Está Muchos Grados Por Encima Unos Cuantos Puede Que Esté A 45 Grados Por Poner Un Un dato Eso Hay Bastante Degradación En Ese Caso Y Puede Ser Lo Que Haya Influido A Este Resultado Tan Atípico Y Tan Curioso Y Bueno Está Bien Siempre Lo Mismo Y Que Haya Variación Pero Hay Que Tenerlo En Cuenta Para El Sábado Porque Puede Ocurrir Exactamente Lo Mismo Y Hay Que Estar Atentos A Cambio Me Gusta Me Gusta Esto Además Alguien Que Salía Atrás Como Es El Caso De Nosotros Pues Hombre Nos Ha Pero En Todo Me Ha Gustado Esta Carrera Ha Sido Distinto A Lo Habitual Y Es Algo Pues Como Cuando Llueve O Hay Parasión De Si llueve No Llueve Algo Que Altere Que No Sea Siempre Lo Mismo Está Bastante Bien Y Luego Silveston Al 0% Bueno Nada Vamos Con La Última Carrera Después De Esta Carrera Diferente Que Espero Que Les Haya Gustado Que Le Haya Servido Porque A mi Me Ha Llamado La Atención No Se Desde Cuando Es Así Si Es Por La Temperatura Que Yo Creo Que Si Que Tiene Que Ser Algo De Eso Porque La Degradación Que Hubo Fue Muy Elevada Fijaos Que Grosian Que Es La Carta Posiblemente De Todo El Juego Si Yo Creo Que Si Que Degrada Menos El Neumático Que Te Haga No Puede Hacer Ni Dos Vueltas Apretando Con Blando Porque Se Te Degrada El Neumático Al Nivel 9 De Grosian A Solo A Uno Del Máximo Es Muy Sorprendente Para Mi Lo Es Y Vamos No Me Lo Esperaba Para Nada Bueno Y Aquí Lo Que Vamos A Hacer Es Hacer Con Raikkonen Estaba Pensando De Intentar Ir A Uno O Dos A Raikkonen Lo Vamos A No Tenemos Claro No Tenemos Una Estrategia Fija Bueno Sale La Carrera Antes De Que Pudiese Atacar Vieron Ahí Que No Me Dio Tiempo A Ponerlo Pero Bueno Ya Estamos Atacando Y Aquí Lo Que Vamos A Hacer Es Grosian Ha Hecho Una Buena Clasificación Por Fin Un Aspecto Que Tiene Que Mejorar Pero Que Claro Su Competencia Album Que Album Está Haciendo Peor Clasificaciones Que Grosian Además Que Album Al Nivel 6 En Comparación A Grosian Al Nivel 9 Grosian Le Supera Pues Lo Que Tiene Que Hacer Grosian Es Ir Hacer 3 2 2 Que Lo Puede Hacer Perfectamente El Problema De Raikkonen Que Si Vas A 3 2 2 Con Blando No Le Da Aquí Podemos Observar Que Pone 2 2 Es Es Que Aunque Estés Ahorrando Al Vuelta Por Tanto Por Eso Ponemos El Duro Y Por Que No Tenemos Claro Que Hacer Con Raikkonen Porque Dependiendo De La Distancia Con Grosian En La Tercera Vuelta Decido Si Voy A 1 Y Soy Conservador Y Hago 4 3 Con Duro Los Dos O Si Soy Agresivo Con Raikkonen Y Hago 3 De Duro Y Luego 2 Y 2 De Blando Vale Se Está Distanciando Bastante Grosian Y Raikkonen Que A veces Le Cuesta Adelantar Porque Este Circuito A veces Cuesta Adelantar A veces No Pero Yo Creo Que Voy A Ir A Una Si Porque Tiene Pista Libre Por Delante Bueno Tengo Me Duda Ahora Mismo Tengo Mis Dudas Y Debería Decidirme Ya Es Que Tiene Mucho Es Que Si Paro Tiene Mucho Tráfico Tiene Mucho Tráfico Por Delante Por Detrás Perdón Si Paro No No Voy A Una Cambio En El Último Momento Grosian Al Hacer Tapón Raikkonen Que Eso Bueno Sale Por Delante De Todo El Pelotón Perfecto Y Raikkonen Maira Una Tiene Pista Libre Por Delante Tiene Neumático Para Atacar Esta Vuelta Lo Pasa Que Es Duro Y No Se Va Escapar Tanto Pero Bueno Son Estrategias Alternas Una De Cada Estilo Y Yo Creo Que Si Que Es Una Buena Opción Por Por los dos primeros que ya han parado, creo. Sí, efectivamente ya pararon, pero aún así yo creo que sale delante del cuarto con gasolina suficiente para volver a recortar y con neumático para poderlo hacer. Mientras tanto, Rayconen pone de 3 a 4 vueltas atacando con este neumático. Hombre, si encima adelantas con duro, mejor. No me esperaba yo de esto. Y si encima sales delante del Mercedes, todavía mejor. Quinta posición. Muy buena posición para Rayconen. Perfecta. Y ya solo mantenernos. Ya no tenemos que ganar nada más. Bueno, paran en boxes los dos primeros. Cuidado, no. El Mercedes no, pensé que entraba. Cuidado que le puede competir la posición aquí. Salida. Hombre, no creo que nos dé la gasolina, pero nos podemos defender. Bueno, Rayconen no tiene gasolina para atacarnos. Perfecto, nos vamos. Y una segunda posición. Todavía mejor. Rayconen sigue quinto, pero se ha pegado ahí a un Red Bull. No sabía que tenía un Red Bull tan cercano. Y mientras Grossian, pues se acerca el Mercedes. Se queda sin neumático lo que les dije, de que a veces alguno se queda sin neumático. Vais a ver que incluso Rayconen, el rival, le ha adelantado y eso que no tenía gasolina para conseguirlo. Pero hay algunos de las CPU, sobre todo, que intentan hacer una parada y se quedan sin neumático al final. Y eso se aprovecha. Incluso Rayconen, que tenía duro, pues ha adelantado en esta última curva, que es uno de los puntos de adelantamiento de este circuito. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, porque fijaos, en las últimas curvas conseguí dos puntos más. Aquí hoy no es tan importante, pero dos puntos en la final round son súper importantes, porque pueden ser tres o cuatro posiciones y pueden ser pues muchos, muchas monedas más, cartas, bots. La diferencia es abismal. En pocos puntos puede producirse una gran desdiferencia. Bueno, al final, doscientos puntos en esta qualifying round. Nada mal. Empezamos bastante mal, fijaos. Aquella clasificación fue muy mala y parece que entonces no era bueno poner pilotos de lluvia para hacer el cien por cien. Pero yo le aseguro que por regla general era mejor y lo seguiré haciendo en la opening round, lo seguiré haciendo. Y a pesar de que pueda ocurrir estas cosas, prefiero hacerlo así. Y bueno, de resto, cuarenta y cinco, tres carreras de cuarenta y cinco y una de cuarenta, nada mal. Sobre todo la sorprendente de cuarenta, la degradación que hubo. Y bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido y nos vemos en próximos vídeos. ¡Adiós!